Aquí puedes tú tocar equipos, puedes conocer objetivos, puedes probar y aprender diferentes técnicas también de fotografía. Fototour es un evento para aprender de foto, para que convivamos, para que aprendamos mucho acerca de fotografía de producto, fotografía publicitaria, fotografía de doble exposición, fotografía de retrato. Tenemos una zona de impresión super padre a la cual les invitamos para que empiecen a conocer un poco más de lo que hace Canon en el área de impresión. Tenemos también exhibición de óptica, exhibición de equipo, venta, mantenimiento. O sea, es un evento muy completo e integral en el cual el punto es que vengas, te diviertas y aprendas a hacer fotografía. Estaba muy interesante, sobre todo las conferencias. Son y Maya, estás bien pronunciado, así exactamente. Así es. Un gusto, muchísimas gracias por recibirnos. ¿Cómo te trata Veracruz? Pues muchas gracias por esta entrevista. Veracruz siempre me ha recibido bien a lo largo de todos los años que he estado aquí, tanto trabajando como paseando y esta no es la excepción. Creo que el público veracruzano tiene algo especial, tiene esa energía, tiene esa forma de ver las cosas de una manera positiva. Y creo que estar aquí y poder compartir todo lo que pienso, todos los conocimientos que tengo, siempre, pues de alguna manera me siento contento de poder llegar a un auditorio como esto junto con Canon y haber podido dar esta conferencia. Tenemos la facilidad de que tú mismo hagas las fotografías, no solo que te lleves un retrato de cada spot, sino que aprendas también el porqué de cada una, por ejemplo, en perspectiva, qué tiene que ver el diafragma, en el caso de la velocidad de obturación para obtener un efecto distinto con el flash o tanto para la apertura, cuestión de profundidad de campo. En la página de Canon Mexicana, pues ahí pueden ver los eventos que vamos a hacer. Está muy padre porque aparte de esto tenemos tres, bueno, dos campañas más. Una que es mi experiencia Canon, en donde si no sabes hacer fotografía y tienes una cámara o no la tienes, pues nosotros te podemos prestar una y que aprendas a hacer foto desde cero, manual, y te llevas de hecho una impresión de algo que tú hiciste. A mí me parece que este tipo de eventos son muy buenos para la comunidad. En general de la gente interesada en la fotografía, ya sea que sean expertos o que apenas están iniciando en el área. Sí, sí, la verdad es que sí recomendaría al público que se hubiese dado una vuelta por este lugar. Redes sociales, Canon Mexicana, la encuentras en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y pues a darles mucho like.